hola amigos como estamos hoy día vamos a enseñarle un videíto nuevo para el canal y bueno el día de hoy probando los bugueos venimos a traerle lo de experiencia lo del bug de experiencia ya que mucha gente me dice bueno mucha gente ha comentado mi vídeo si es que seguía funcionando después del parcheo y bueno vamos a comenzar a darle lo que primero vamos a hacer es para activar en la misión tenemos que tener a franklin como contacto y vamos a solicitar un bueno dos contratos de seguridad vas a hacer uno en una sesión por invitación y después creador sesión por invitación de nuevo otra actividad y cómo vamos a tener a franklin comprando la agencia aquí en dinas ejecutivo vamos a comprar la agencia bueno yo tengo aquí en esta cuenta el más barato y tienen que tener bueno yo voy a comprar armería porque voy a comprar una arma para poder realizar la misión del bus de experiencia después y bueno vamos a comenzar con el primer contrato de seguridad cuando solamente tener la agencia ya puedes realizar las misiones de contrato de seguridad vamos a darle tenemos que hacer dos misiones de contrato de seguridad para poder de bloquear esto de aquí ahora después de que ustedes hayan hecho las dos misiones van a tener que a ver voy a mostrarles que para tener activado que para tener activado lo de solicitar asesinatos por teléfono primero vamos a pasar lado por un lado de un teléfono de la ciudad para que nos genere una actividad pero mi gente ahí no hemos acercado un teléfono y automáticamente ya nos señala ahora lo que vamos a hacer es contestar el teléfono para que no perdamos esa misión y tenemos que hacer la misión correctamente porque si la misión lo hacemos equivocadamente no nos va a contar no va no va a dar el dinero pero no nos va a contar y así se nos activa las llamadas por teléfono bueno ya hemos completado la primera misión y ahora sí vamos a tener las llamadas por teléfonos activa ahí ya puedes llamar a franklin para solicitar un trabajo bueno vamos a cerrar el juego porque para poder realizar otra misión va a demorar 20 minutos o 15 si no me equivoco cerramos juego y entramos de nuevo y bueno amigos de aquí vamos a comenzar ahora después de que hayamos cerrado el juego vamos a irnos aquí a los a los contactos y vamos a llamar de nuevo franklin y comenzar con el buggeo para poder subir de experiencia vamos a llamar a franklin y vamos a solicitar el trabajo por asesinato por teléfono aquí ya estamos bien en la ubicación mira la ubicación donde nosotros vamos a encontrar porque justo bajando vamos a encontrar el coche por acá por subiendo también por la arena o por este puente son tres ubicaciones en la cual te puede salir de igual manera van a tener que necesitar el el mapa porque vamos a tener que utilizar el arma bueno el arma que le había dicho aquí venimos a lo que es el teléfono y bueno hay que esperar que nos salga lo de estrella pox y no nos sale estrella pox lo que vamos a hacer es este online creador y sesión por invitación de nuevo para ver bueno intentar de nuevo llamar y que nos salga la estrella pox bueno amigos ahí no salió estrella de pox igual apenas nos salga lo que vamos a hacer es uno si no tienes el centro puedes ir con un vehículo pero lo que voy a hacer es ir yo con un centro porque con el centro es más fácil literalmente para poderlo para poderlo encerrar bien porque si toma mucha ventaja el coche va a salir disparado y aparte también tenemos la arma para poder paralizarlo pero yo te recomiendo con un centro presión móvil aquí separamos el cabezal y cuando ya estemos con el npc hay que tener el arma activa venimos ya saben por tres ubicaciones justo aquí comenzando puede salir el npc igual tenemos que sacarlo del el panel ahí está mira ahí está ahí está ahí está ahí está igual tenemos que sacarnos el panel para poderlo paralizar ya creo con lo que explote la moto ahí ya sea lo cual el npc yo voy a esperar nada más aquí porque voy a a sujetarlo pero con un muro ok nos sacamos de la parte del panel aquí vamos a esperar a ver dónde está tiene que esperar que salga porque si tenemos que ingresar de copiloto pero hay que esperar porque si no a ver vamos a darle espacio para que salga el coche hay que bajarnos rápido ok a ver a ver que retrocede un poco más no nos subimos de copiloto se va a caer directamente el npc no y si se levanta y si logra levantarse el npc no tiene que llegar a levantarse el npc miren ahí como subimos miren como estamos subiendo de nivel a ver se bueno eliminamos el npc dice dice ya no no da rp si el npc apenas se levante ya no te va a dar ya no te va a dar rp yo voy a ver si le intento pero yo era nivel 8 y soy nivel 15 rapidito hemos subido de experiencia pero la cosa es que no se levante yo voy a poner aquí una un videito de cómo se debe realizar para que no para que no te suceda lo que yo hice ahí nos subimos de copiloto y miren cuando nos subimos de copiloto automáticamente el npc cae ahora si nos vamos a poner nos vamos a poner encima del npc que no se levante si no no le va a dar experiencia ojo con eso ahí estamos subiendo de experiencia y de crew pero que no se levante si se levanta ya no le va a dar experiencia y este buggeo sigue funcionando porque lo intenté con una cuenta nivel 8 ya me dejó el nivel 15 pero lo eliminé que es la primera parte que le mostré pero como verán este es un videito que yo tenía y que es lo que tenemos que realizar yo a mi otra cuenta voy a seguir subiendo el nivel y aquí estamos subiendo miren si se levanta gente si se levanta ya no le va a dar experiencia aquí en este vídeo que yo tengo guardado se me levanta el personaje y ya ya no nos da experiencia ahí está viene y ya te deja de dar experiencia por más que tú lo tú lo eche de nuevo lo atropelle no te va a dar experiencia y